Hola. En este vídeo de Acuario Sudamérica aprenderás, lo necesario para tener y mantener un acuario. Empezaremos desde el principio y enseñaremos como comenzar en el mundo del acuariofilia. Es un vídeo tanto para principiantes como para gente que tiene acuarios, y quieren ver si lo están haciendo correctamente, y de paso aprender cosas que no sabían. Empecemos. Antes que nada, el tamaño del acuario. Muchos se preguntarán, ¿de cuántos litros debe ser el acuario? El tamaño debe ser de mínimo 40 litros, lo ideal para empezar es de 70 litros para arriba. El tamaño mínimo es de 40 litros, únicamente si solo pensamos en tener pocos peces de un tamaño no mayor a 5 centímetros. Como las variedades de tetras, gupis y molis. Si pensamos en tener peces de mayor tamaño, ya empezamos a pensar en acuarios de litraje superior a 70 litros como base. Algunas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de elegir el tamaño del acuario son. 1. Que si tenemos espacio suficiente y voluntad para limpiarlo. 2. Los peces pueden reproducirse y necesitaremos más espacio. 3. Que cada vez que pasemos por una tienda de peces es normal llevarse algún pez. 4. Que cuanto más peces tenemos, más desechos producen y eso cuando tenemos un acuario pequeño les intoxica mucho, y tienden a morir con más facilidad. Así que siempre el acuario debe ser más grande por esos motivos. 5. El litraje que Acuario Sudamérica aconseja, es de 80 litros. Que vendría a ser un tamaño estándar, en el cual podremos tener una buena variedad de peces y buena cantidad. Recuerden que cuanto más litros, más calidad tendrá el agua, y en efecto los peces vivirán más. Otra cosa elemental que debemos saber para tener un acuario. Es que los peces necesitan oxígeno. El oxígeno se les proporciona metiendo, aire al acuario, ya sea mediante una bomba de aire conectada a una manguerita, que se conecta por una piedra difusora. O por un sistema de caída de agua, que al caer cumple la misma función. O ya sea, mediante nuestro filtro, que en el caso del filtro de cabeza de poder, tienen una manguerita que va afuera y mete aire al acuario. La finalidad es meter aire al acuario, ya que los peces lo necesitan para vivir. Aparte del oxígeno, debemos ponerle un filtro al acuario. Este punto es elemental para que los desechos sean absorbidos por el filtro y no estén ensuciando el agua. Para escoger un filtro, este debe filtrar un mínimo de cuatro veces el litraje del acuario por hora, cuanto más filtre mejor. Existen varios tipos de filtros, según qué tipo de acuario y el dinero que podamos gastar. Como por ejemplo, el de cabeza de poder que es uno de los mejores que oxigena y filtra al mismo tiempo. El de cajita y esponja que también ya oxigena el acuario a la vez, y el de plaquetas que también oxigena. Después están los que no oxigenan como el de mochila o canister etc. Dejaremos un link de nuestro vídeo, de los tipos de filtros para acuario, con toda su explicación de cómo funcionan, y en qué casos pueden ser usados. Ahora vamos con la temperatura. Cada especie de pez necesita un tipo de temperatura diferente. Por eso debemos proporcionarle la temperatura que requieren, y eso lo logramos con un calentador o calefactor de acuarios. Los calentadores se compran por watts. Debemos calcular, un watt por litro. O sea que si nuestro acuario es de 60 watts, un calentador de 60 o 50 watts, nos sirve perfectamente. Para ver la temperatura, necesitaremos un termómetro para acuarios. Que los hay de vidrio. Otros que son unas figuritas que se pegan por el acuario, y otros que son eléctricos y son los más confiables. Al momento de poner peces debemos fijarnos que requieran la misma temperatura. Los peces que no tienen el mismo rango de temperatura no son compatibles entre sí. Para saber más sobre compatibilidad, Acuario Sudamérica creó un vídeo de cómo saber la compatibilidad entre los peces. Bueno. Esos son los equipos que el acuario necesita. Ahora procedemos a meter, la grava, o arena. La ponemos de una altura de 5 centímetros aproximadamente. La grava hay de todos los tamaños y se clasifican por milímetros. Solo la lavamos bien. La ponemos y listo. En caso de que querramos un acuario plantado, el proceso es otro. Es un poco más complicado así que no entraremos en eso esta vez. En caso que querramos un acuario con arena, es fácil. Solo ponemos la arena, bien lavada y listo. Por más bien que lavemos la arena siempre al cargar el agua, se pondrá marrón. Eso se quitará a medida que pasen las horas y el filtro se encargue de ello. Si el filtro es bueno, en 24 horas el agua estará cristalina. Un acuario de arena, es más difícil de mantener pero se ve más natural. En acuarios amazónicos es muy conveniente. Ahora ya que pusimos el filtro. El aireador y calentador, más la grava o arena podemos poner algunos adornos. Como piedras o plantas, para que puedan esconderse. Debemos tener en cuenta que no podemos meter piedras calcáreas al acuario, porque modifican los parámetros químicos del agua. Podremos saber si nuestras rocas son calcáreas buscando en internet, o tirándole algún tipo de ácido, vinagre o limón, si hace una reacción burbujeante no debemos meter al acuario. En cuanto a las plantas que Acuario Sudamérica recomienda meter son las bayisnerias. Son bastante fáciles de conseguir, y proporcionará buen escondite para los peces. Bueno. Una vez que tenemos el acuario con filtro, oxígeno, calentador, termómetro y la grava, más los adornos como piedras y plantas, es momento de poner el agua y acondicionarla para que pueda albergar peces dentro. Como ya mencionamos, lo montamos obviamente sin enchufar nada. Primero la grava o arena. Luego colocamos el filtro, calentador etc. Ponemos un plato sobre el piso del acuario para que al caer el agua no remueva la grava, y lo llenamos ya sea con una manguera, o con baldes de agua. Una vez cargada de agua, viene el proceso llamado ciclado del acuario. Que consiste en dejar el acuario con todo encendido, filtro, aire, calentador, luz por las mañanas y agua cargada como si hubieran peces. Esto lo hacemos por un mes entero. Una vez, cada dos días, tiramos unas poquitas hojuelas, para que las bacterias se alimenten. La finalidad de este proceso es que se críen unas bacterias que son saludables para los peces. Para que entiendan mejor, esta bacteria convierte el desecho de los peces en alimento para las plantas. O sea neutraliza el amoníaco que producen los peces con sus desperdicios. Este proceso llamado ciclado, pocos lo hacen, y es la causa número uno de muerte de peces de acuario. Sabemos que tenemos ansias de poner peces. Pero sin hacer el ciclado no es conveniente. Ah. Casi olvidamos, las luces que debemos utilizar en los acuarios pueden ser focos de bajo consumo, tubos fluorescentes, luces LED, y si quieren existe una luz especial para acuario, se vende por internet y vienen, dos tubos fluorescentes, uno con tono azulado y el otro rojizo. La misma no es muy necesaria, pero si quieren lo pueden poner. Los que no debemos usar son los bombillos o focos normales, esos que se les ven los alambres. Si pueden ponerle luces LED o focos LED, es mejor, dado que no calienta tanto, dura muchos años y consume muy poca energía. Las luces LED son el futuro. Bueno. Es el momento de poner los peces. Pero antes repasemos. Primero tenemos el acuario con el litraje que hayamos elegido, luego ponemos la grava, el filtro, el aireador si es que no viene integrado a nuestro filtro, el calentador. El termómetro que hayamos elegido, los adornos y el acuario cargado y ciclado. Ahora ponemos los peces. Los peces para ponerlos los tenemos, que aclimatar a la temperatura del acuario, poniendo la bolsita con el pez, en el acuario por 15 minutos. Luego abrimos la bolsita y ponemos un poco de agua del acuario dentro de la bolsita y esperamos 10 minutos más. Luego cargamos un poco más de agua del acuario a la bolsita y volvemos a esperar y después lo soltamos. Esto con cada pez. Los tipos de comida más conocidos son los pellets y las hojuelas. Deben dar de comer dos veces al día sin exagerar con la cantidad, si pasan 5 minutos y sobró comida flotando en la superficie, la retiramos con una red. Esto no termina acá. Para saber si los peces son compatibles debemos fijarnos en internet que tipo de pH y dureza necesita cada pez, y si no coinciden, no son compatibles. Para que sepas que es la dureza y pH del agua, te dejaremos un link del canal donde aprenderás que es, y como controlarlos, también antes de meter peces tenemos que fijarnos qué temperatura requiere cada pez, la temperatura debe coincidir y así ponemos en el calentador qué temperatura queremos en el acuario. Si las temperaturas de esos peces no coinciden, no son compatibles. También debemos investigar si son peces agresivos. Si lo son, no pueden ir con peces tranquilos e indefensos, al igual que si son peces acelerados de nado rápido, no pueden estar con peces tranquilos. Para que se puedan orientar en la compatibilidad, les dejaremos el link de nuestro vídeo, de cómo saber las compatibilidades de los peces. En caso de meter cíclidos no mezclar cíclidos africanos con americanos. Cosa que si son principiantes, no recomendamos porque los cíclidos requieren más experiencia por parte del acuarista. Por último les damos una lista de peces fáciles de mantener, y que no requieren mucha experiencia y cuidados minuciosos. Los goldfish. Los guppies en cualquier variedad. Los mollies y platies, y el beta. Dejaremos un link con los cuidados y necesidades del goldfish en la descripción del vídeo, al igual que el del beta, entre otros. Lo último que necesitan saber para tener su acuario, es saber mantenerlo. Limpiándolo y cambiando el agua. Cada acuarista tiene tiempo de limpieza y sus porcentajes de agua a cambiar. Lo primero que debemos saber para cambiar el agua es que las bacterias buenas, o sea las bacterias que criamos durante el ciclado del agua se albergan en la grava y en el filtro, así que los filtros siempre tenemos que limpiar con agua del acuario, porque si limpiamos con agua de grifo, el cloro matará esas bacterias. Cuanto más sucia está el agua más porcentaje se debe cambiar, los porcentajes varían de acuerdo a cada acuarista, pero recomendamos cambiar, un tercio del agua del acuario, cada 15 días, primero cifonamos la grava con un cifón, que se hacen caseramente, son muy fáciles de hacer y toda la web, está llena de vídeos de cómo fabricar un cifón, o aspiradora para acuarios. Cifonamos y calculamos, a ojo, un tercio del agua, luego colocamos la medida de anticloro necesaria al acuario, de acuerdo a cuántos litros de agua quitamos y luego tiramos el agua nueva al acuario. Nunca debemos tirar agua muy caliente ni muy fría, la temperatura tiene que ser lo más parecida a la del acuario. Existen personas que lastimosamente por ignorancia cambian el 100% del agua del acuario. Ustedes no lo hagan, si los cambios de agua, los realizan correctamente, sus peces no se enfermarán y vivirán mucho tiempo. Gran parte del secreto está en el cambio del agua. Para ver el proceso del cambio del agua, les dejamos el link de Acuario Sudamérica, de cómo cambiar el agua del acuario correctamente. Solo recuerden que los filtros, se limpian con el agua del acuario. Bueno. Acá concluye este vídeo. Acabas de aprender lo que se necesita saber, para tener y mantener un acuario. Si sigues todas las indicaciones y te lo aprendiste bien, ya estás capacitado para tener tu acuario, recuerda que la acuariofilia es muy extensa y siempre aprenderás cosas nuevas. Solo ten en cuenta que debes seguir aprendiendo, ya que este fue un vídeo, para empezar en el extenso mundo de la acuariofilia. Si quieres seguir aprendiendo sobre acuariofilia, entra a, Acuario Sudamérica, y si te gustan nuestros vídeos suscríbete. Acuario Sudamérica. La información de buena fuente.